5 cooperativas del sector de la agricultura familiar y campesina participarán del 2 al 7 de noviembre en la primera misión de comercio exterior a la ciudad de Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos, en el marco de la nueva edición de la Feria Internacional de Especialidades. La misión cuenta con el financiamiento del proyecto de promoción de las exportaciones de agroalimentos argentinos dependientes de la Unidad para el Cambio Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. La misión surgió con el objetivo de buscar canales directos de comercialización para los productos del sector que cuentan con saldos exportables. Las cooperativas participantes en esta oportunidad son Frutioro del Valle Inferior de Río Negro, productora de peras y manzanas, la Federación Argentina de Cooperativas Apícolas y Agropecuarias, productores de miel, Tierra Campesina de Mendoza, productora de cabras y la Cooperativa de Productores del Sur, productores e industrializadores de fruta deshidratada. La participación en este tipo de misiones potencia la capacidad de comprender y accionar en el mercado internacional de los representantes cooperativos, revalorizando sus saberes, sus capacidades organizativas e incorporando nuevos desafíos. La agricultura familiar representa el 39% de la producción nacional de miel, el 92% de las cabras y el 31% de los frutales, entre otras producciones, pero su participación en la etapa de agregado de valor y de comercialización es aún pequeña. Esto se debe a las condiciones estructurales de concentración en los canales de comercialización, que dejan un porcentaje importante de la renta generada en manos de los intermediarios. ¡Gracias!